Llegando a Exa Backstage, una grande. Vivi Rocha, en la casa. Vivi Rocha, bienvenido a Exa Backstage. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Estás entre los 50 más escuchados en el mundo. ¿Qué sientes? Oh, Dios mío, estoy muy agradecida. Estoy muy bendecida y me pone muy feliz. Estoy feliz porque comienza una nueva era para ti. Cuéntame sobre esta nueva canción. Mi nueva canción es de un amor muy personal, lo que tu corazón quiere. El libro es muy de los años 70s para bailar. Y bueno, muy feliz, ya está aquí. ¡Wow! ¿Qué opinas de la música latina? Oh, Dios mío, amo la música latina. Y mi artista favorita es Karol G. Mi canción favorita es Provenza. ¿Provenza? Provenza, Provenza. Provenza, Provenza, sorry. ¡Wow! Sí, amo esa canción mucho. Amo esa canción mucho. Es hermosa. ¿Has pensado en alguna colaboración con alguien mexicano o un artista latino? ¿O latino artista? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Trabajé con J Balvin antes, pero tengo otra canción que saldrá con un gran artista latino en mayo. ¡Wow! ¡Coming! A new album is coming for you. ¿Hay próximo album? Yeah, a new album is coming this spring, in April, so make sure you check it out. ¡En primavera! ¡Wow! ¡En abril, así que pendientes! ¡Wow! ¡Wow, awesome! ¿You will visit Mexico? ¿Visitarás México? ¡Sí! ¡Próximamente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Próximamente! ¡Estaremos de gira por México y Latinoamérica! ¡Wow! ¡La necesitamos en EXA! ¡Thanks for your time! ¡You are beautiful! ¡Thank you! ¡Thank you, Vivi Resha! ¡Vivi Resha! Llegó a EXA Backstage un ratito, pero es una de las artistas más grandes, de las 50 más escuchadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias muchos! ¡Los amamos muchos! ¡Un buen! ¡Besote! ¡Besote!